Os traemos el lleno de la presa, estaba así porque termina en Residencial Castilla, y por su nombre. Está muy chulo, tiene un par de pasos técnicos, un par de jarocitos, piedras, variado, vamos. Aquí, empezamos aquí, con esta curva. A esta zona es un poco más rápida. Aquí vamos entre olivos, un par de curvas cerradas ahora más adelante. Cuidado con la gente. Tenemos el primer paso, un poco más complicado, pero bueno. Y aquí nos han dejado un coche abandonado. Tómate los cojones. Venga. Joder, macho. Nada. Seguimos. Venga. Venga. Escalón, piedras, todo y todo. Ya estamos terminándolo, pero bueno. Aquí tenemos otro punto con unas piedras. Venga. Lo pasamos fácil y terminamos. La otracera. starts. i va a